No se fueron, que iban a traer las cosas que teníamos allá. Se fueron y en la salida que dio, nos agarró la migra. Estaban esperando, todos los días no llegaron, en la noche no llegaron. Hasta el día llegaron. Hasta el día llegaron. Pero volvieron a cruzar. Fíjate. Volvieron a cruzar a Mateo y la hermana de él, hice aquí en otros. Unos tres o cuatro, ¿sabes? Y ya saben, ¿me quedé? Porque no salíamos, no salíamos ese día porque estaban en la calle, estaba la migra en la calle, en el cruzar de la calle. Allí estaban y nos dijo, no, no, no salimos, no vamos a ir. Vamos a ir a trabajar aquí, quédense. Y ya entonces estos, siempre salieron, se acuerdan que iban a traer las cosas. O sea, no se los pescaron. Oh, wow. Y en la noche esperan, no llegaron. Y nunca llegaron. Hasta otro día ya tarde llegaron. Un chulo. Nos agarró la migra. Un chulo. La migra. Un chulo. Un chulo.